Buenos días Manuel, adelante Manuel. Buenos días maestro, buenos días a todo el equipo y buenos días también a toda la gente que día tras día pues nos brindan el privilegio. Vaya y confíense si hay cuando salgamos de aquí. Miren señores, ustedes saben que los viernes, ustedes saben que los viernes yo hablo de verdad de política y de temas internacionales. Hoy quiero hablarles de Venezuela, pero desde otra perspectiva. Pero antes que entrar en materia, a propósito de Venezuela, ustedes saben que he dicho que la soberanía se divide en tres. Una soberanía que es social, una soberanía que es política y otra soberanía que es jurídica. Cuando hablo soberanía jurídica me refiero a que cuando el ciudadano ejerce el voto, le está entregando al que sale electo presidente el poder de ejercicio y de goce para que él tenga la facultad de representarnos en aguas internacionales. Eso se llama soberanía jurídica. Está la soberanía política y territorial. La territorial es la defensa de nuestro espacio. Y lo que tiene que ver con la soberanía social, que es donde quiero quedarme, es esa respuesta inmediata que damos todos los ciudadanos. Por ejemplo, cuando un extranjero o cuando un diplomático o cualquier persona ajena a nuestros intereses emite algún comentario que afecta a la República Dominicana, inmediatamente salimos los dominicanos. Eso se llama soberanía social. A eso me quiero referir. Escuchen lo que ha dicho. Ya ustedes saben lo que dijo Maduro. Ya ustedes saben lo que dijo Diosdado. Todo lo que se ha dicho de nosotros desde Venezuela para acá. Ahora, dice la señora Delcy Eloína Rodríguez, que es la vicepresidenta de Venezuela, dice ella que nosotros, ¿verdad?, por el vergonzoso entreguismo que tenemos a Estados Unidos, o sea, ya está diciendo que nosotros somos en la práctica un estado satélite, un estado servir, unos sucubos de los Estados Unidos, ¿verdad?, unos áulicos. Es lo que somos nosotros. Lambones, para que la gente entienda, tira el ébito. No, no, a nosotros. Tú no estás diciendo así. No, no, dice la señora Delcy. Delcy Rodríguez. Está diciendo que somos todo eso. Y yo me quiero preguntar entonces por aquello de la soberanía social, porque los pueblos no se dirigen solo, ¿eh? Los pueblos tienen sus líderes. Ya ustedes han visto cuál es el rol que ha jugado el propio presidente de la República. Y mi pregunta entonces es, ¿y dónde están los líderes de la oposición para responder todos estos improperios? ¿Dónde está el doctor Leonel Fernández Reina? ¿Qué ha dicho en defensa del pueblo? Porque mire aquí, aquí no dice Luis Abinader, dañora, no. Dice el país, dice ella. O sea, le está diciendo a cada dominicano que somos unos lambonazos. Ahora vuelve en pan de Leonel. No, no, es mi pregunta. El presidente se llama Luis. Yo estoy preguntando. No, Luis respondió. El presidente se llama Luis. Luis respondió. ¿Leonel no tiene que ver con eso? Ah, no, no puede. El gobierno... Es que no puede. Le montó una campaña a donel para desacreditarlo por un rol que ha hecho hace 20 años. Es que no puede. El gobierno... Precisamente por eso estoy hablando. No puede. Oye, yo estoy totalmente contrario. No puede. Y diciendo al país, ante cualquier escenario, toda esa charlatanería del gobierno venezolano. Son irresponsabilidades. Pero los pueblos no se manejan solos. Pero es Luis que tiene que hacer eso. No, Luis lo hizo. Porque la decisión... Luis lo puso en su puesto a ellos, a todos. La toma, pues entonces no le demandan a los líderes, ni a Danilo. No, tú sabes por qué me refiero a él. Ese problema no es de ellos. Y salir... Ah, ok, para buscar votos sí. No, no. Para buscar votos sí. Para buscar votos son defensores del pueblo. No, no, no. Para que lo represente. Él es el líder de la oposición. Escogió fue... Leónel es el líder de la oposición. A Binader Corona. No, por si tú no me defiendes a mí. Leónel no puedo opinar de ese... Si tú no me defiendes a mí, de estos impropios, ¿tú no puedes buscar votos míos? No, mi hermano. ¿Tú no crees que es así? No, Leónel siempre lo ha defendido. Ah, para buscar mi voto soy bueno. Siempre lo ha defendido. No, que salga a defenderlo. No, que salga el gobierno. Para que son sus aliados de él. El gobierno fue que tomó... Esos venezolanos son sus aliados de él. Decisiones que yo apoyo. ¿Eh? Lamborio nosotros. Lamborio nosotros, entreguista. No, es al gobierno. No, al deshuelo no, dice el país. Es con el gobierno. Es el país, ahí, ella. Es con el gobierno. No meta al país que es el gobierno. No, no, pero es ella, no soy yo. Estoy leyendo textualmente. Esos son todos locos. Estoy leyendo... No, pero... Leónel es un hombre de Estado, no se va a bajar el nivel de solos. Ah, ok, un hombre de Estado. Leónel no se va a bajar ese nivel. Lo dejo hasta ahí, doctor, ¿eh? Lo dejo hasta ahí. Leónel está por encima de eso. Voy con Venezuela. Miren, señores, mucha gente... Oye, este abusador. Mucha gente se pregunta, tiene la inquietud de que a partir de la salida del señor Urrutia de Venezuela, mucha gente ha perdido la esperanza de qué va a pasar con el señor Nicolás Maduro. La gente interpreta que si hubo un acuerdo para sacar a Urrutia de allí, es porque ya hay una, digamos, una disposición para que este señor se quede en Venezuela aún habiendo perdido ampliamente las elecciones. Y yo creo que eso es más profundo lo que debemos analizar. Miren, el señor Maduro ha puesto en evidencia varios elementos que eran axiomáticos, pero en esta oportunidad él ha probado eso. Uno lo presumía. ¿A qué me refiero? Primero, señores, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que Nicolás Maduro, Daniel Ortega y otros más, el propio Bukele, han puesto en tela de juicio cuál es el rol que están jugando los organismos multilaterales. Hoy mucha gente se pregunta, ¿pero para qué sirve eso entonces? Exacto. O sea, ¿para qué sirve el derecho internacional? Para nada. ¿Para qué sirve hoy los valores de la democracia, sobre todo en Occidente, que es fundamentalmente donde estos principios tienen mayor importancia? Entonces, ¿por qué? Porque Nicolás Maduro, repito, no solo ha relajado al pueblo venezolano con su elección, ha vulnerado su voluntad. Ahora no, Nicolás Maduro nos ha puesto a pensar a todos si real y efectivamente vale la pena esto. ¿Vale la pena esto? ¿Por qué? Porque parece ser, señores, que todo se ha quedado en teoría. Todo se ha quedado en teoría. Y uno ve que no está pasando nada. Y según van pasando los días, más se afianza la posibilidad de que este señor se quede allí. Otro elemento importante, otro elemento importante es que este señor ha puesto en evidencia varias cosas. Por ejemplo, el doctor en ciencias políticas alemán, Marcel Dilsus, dice lo siguiente. Marcel Dilsus es un especialista en una obra interesantísima que se llama Cómo caen los tiranos. Él se ha dedicado a profundizar en este tema y él plantea que solamente cuando las milicias, la historia resalta que cuando los militares le han dado la espalda a estos tiranos, es así de la única forma que ellos salen. Cuando se han negado a reprimir al pueblo, entonces los tiranos. Él pone varios ejemplos. Él dice, por ejemplo, las protestas en la plaza de Tiananmen les dejó a los autócratas un modelo que implementar para no salir del poder. Él dice, Maduro va a hacer lo que sea. Maduro si tiene que metrallar gente allí, lo va a metrallar, dice él, para mantenerse allí porque no tiene salida. Maduro tiene varios problemas, señores, no solamente uno. No lo vean solamente como un tema venezolano. Primero, Maduro ha hecho negocio con todo el mundo, de todo tipo de negocio. Ya yo señalaba que Estados Unidos lo vincula a él como ser el líder principal del cartel de los soles. O sea, Maduro tiene gente allí a la que le ha prometido cosas, que si sale del poder de manera abrupta, tiene problemas con esa misma gente mañana. Segundo, ya he dicho el peligro que corre Maduro a partir hoy del principio de jurisdicción universal. O sea, donde quiera que Maduro se vaya, Maduro es posible de que lo vayan allí y lo sienten en la haya después. Y también tiene ese problema arriba. Y lo otro es, y lo otro es el tema de los propios Estados Unidos vinculándolo a él con el narcotráfico. O sea, también es probable que lo saquen como sacaron al señor Orlando si él sale del poder, amarrado por el narcotráfico. Entonces, no es tan fácil para él abandonar el poder, tiene que aferrarse a cualquier cosa. Entonces decía que Dirsus pone el ejemplo, por ejemplo, de Ferdinand Marcos, el dictador de Filipinas. Él dice, bueno, este señor intentó quedarse allí con un fraude electoral y cuando sus propios colaboradores le dieron la espalda, así fue que se pudo salir de él. Pone el ejemplo de Nicolai también, el expresidente de Rumanía, que hizo lo propio. Terminaron sacándolo del poder. Y también pone el ejemplo de Milosevic Slobodan, que era el dictador de Serbia. Le pasó lo mismo. Ahora, otras experiencias, otras experiencias no han sido tan exitosas porque los militares, ¿qué ha hecho Maduro? ¿Qué es lo que Maduro está evidenciando? Que cualquier presidente hoy en América Latina, con las debilidades que tiene el sistema internacional, y sobre todo el derecho internacional, y estos espacios multilaterales, es que usted no tiene que aferrarse al pueblo, el pueblo no tiene que amarlo. Usted es lo que tiene que darle cosas a una estructura militar para que lo mantenga en el poder. Entonces allí, al margen de cualquier cosa, y los organismos multilaterales no van a hacer nada, no pueden hacer nada. Eso es lo que está evidenciando Maduro. Entonces, por eso, a esto hay que ponerle atención. Yo sé que no es el mismo proceso, no es lo mismo que Guaidó, porque Guaidó no fue a unas elecciones. Ahora, lo que estamos viendo aquí, señores, es que probablemente, y yo no sé si estoy apresurado en esto, probablemente este señor parece que según van pasando los días, se va afianzando allí, con todo y no haber ganado las elecciones. Porque hay que decirlo también, esa oposición cometió un error grave, desde el punto de vista estratégico y también táctico. Es evidente que con lo que ha pasado esa gente, montó un proyecto político sin estar afianzado internacionalmente. Eso es lo que parece. Y segundo, montó un proyecto político para competir con un dictador sin tener una estructura militar que lo sustentara. Eso es fundamental para salir de un individuo con esa característica. Y si ustedes quieren ver, vayan a los noventas, pregúntenle a Soto Jiménez, por ejemplo, pregúntenle a Sorrilla Osuna, es un grupo más, cómo se estructuró aquí un grupo militar para salir de la era de Balaguer, para respaldar a Peña Gómez. Y eso estaba estructurado. Porque una persona con esas características tiene que tener un respaldo militar. Y no pudieron. Tiene que tener un respaldo militar. Entonces, esa oposición parece ser que con todas las debilidades que estoy señalando adicional a eso, no se aseguró tampoco. Bueno, lo que pasa es que las armas... Es que Rodríguez es una líder terrible, pero hay debilidades allí. Manuel, las armas están en manos de los colectivos. Sí, pero debieron hacerlo. De los colectivos. Debieron hacerlo. Y de los paramilitares que existen ahí. Y los dirige, y los dirige, nada más y nada menos que Dios dado cabe. Virgilio, siempre he dicho en política lo siguiente, siempre he dicho lo siguiente. El hecho de que usted sea vegetariano, siempre soy enfático en eso, no significa que si usted entra a la selva, el león no lo va a devorar a usted. El que come zanahoria es usted. Ese león come carne. Y todo el mundo sabe que iba a competir con un león. Exacto. Había que dejar el tema de ser vegetariano y prepararse para eso. Entonces, hay que prestarle mucha atención a eso, porque Maduro ha evidenciado que la comunidad internacional y el derecho internacional, y sobre todo los principios que sustentan la democracia, están en crisis en la región. Maestro. Bueno. Bueno.